Autoridades del Frente Amplio recibirán esta tarde a la diputada suplente Martina Casas y a su abogado. Esta instancia se da por la denuncia pública que realizó contra el titular de la banca Gustavo Olmos por acoso sexual y laboral. Según información a la que accedió BTV Noticias, Olmos le reconoció semanas atrás al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, que tenía un problema personal con su suplente Martina Casas y que solicitaría licencia por el resto de las sesiones del Parlamento que quedan en el año para que se resuelva. Agregaron que Olmos le pidió el encuentro a Andújar para informarle del caso y que no se entere por la prensa. En la misma le argumentó que es un tema ajeno al Parlamento, por lo cual le solicitó que el mismo no intervenga y que la situación se resolverá por los canales correspondientes. Actualmente la banca de Olmos, mientras se encuentra de licencia, es ocupada por Casas. La legisladora se sigue asesorando con sus abogados para ver si presenta o no la denuncia ante Fiscalía. La decisión sería tomada tras un viaje al exterior de carácter personal que tiene previsto la legisladora para las próximas semanas.